Incesión, César Escudero Ella pasa por delante, bella y elegante, no sé cómo, pero me enamoró Yo la quiero conquistar, observo su movimiento y forma de mirar Ella me vuelve loco y nao, 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 en mi debilidad Ya no puedo aguantar más, voy a contarle lo que siento Yo le dije a su amiga, vete a hablar con ella, dile que ya no puedo más Con ella quiero hablar, le voy a dar lo que el novio no le ha dado jamás Yo te pido solo un chance, solo una noche más Quiero que se prenda el fuego entre los dos, encerrados en una habitación dándonos calor Te voy mostrando todo, mi amor Quiero que se prenda el fuego entre los dos, encerrados en una habitación dándonos calor Te voy mostrando todo, mi amor Yo la quiero conquistar, observo su movimiento y forma de mirar Ella me vuelve loco y nao, 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 en mi debilidad Ya no puedo aguantar más, voy a contarle lo que siento Lo que te vas a hacer, te atrae a mi porque sabe que yo puedo calmar tu sed Yo se que me quiere ver, te recojo a las doce cuando empiece a anochecer Que tu novio nos entere de lo que vamos a hacer Si tú me das la oportunidad, yo te trataré bien Te llevaré a ver las estrellas Yo te regalo la que tú quieras Es para ti baby, quiero ser tu pensamiento Algo me recorre dentro Que por ti siento algo que me dice No te rindas, sigues luchando por aquella que lleno tu corazón Está llenito amor, tú sabes que yo soy cantante Dinero no me falta, pero no puedo comprar tu corazón No tramenta para nadie, nadie, nadie Yo la quiero conquistar, observo su movimiento y forma de mirar Ella me vuelve loco y nao, 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 en mi debilidad Ya no puedo aguantar más, voy a contarle lo que siento Yo le dije a su amiga, vete a hablar con ella Dile que ya no puedo más, con ella quiero hablar Le voy a dar lo que el novio no le ha dado jamás Yo te pido solo un chance, solo una noche más Quiero que se brinda el fuego entre los dos Encerrados en una habitación, dándonos calor Te voy mostrando todo, mi amor Ruth y el ser villano Entrando en liga, estupenda grupo Erlín Urbano, el mago de la melodía Incesión, César Escudero El mago de la melodía Especialista Encerrando en una habitación, la melodía El mago de la melodía Encerrando en un lado Encerrando en un contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora viene arrepentida, va pidiéndome un beso Tú quieres que volvamos y que me olvide de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón Corrí, vete a tu brazo, tu pie de corazón No sé qué pasó, no lo pude evitar Viva bien el alcohol, yo me dejé llevar Porque sin ti no puedo estar Te pido perdón Solo fue un error, yo te lo haré olvidar Ahora viene arrepentida, va pidiéndome un beso Tú quieres que volvamos y que me olvide de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón Corrí, vete a tu brazo, tú no tienes corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!